¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míster Norte! ¡Clave Norteña! ¡Principiando por la villa! ¡A los hombres de a caballo! ¡Qué montaña es buena silla! ¡Los únicos de victoria! ¡Tornado Norteño! ¡Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar! ¡Las noches frías después de este día me han hecho cobarde! ¡Grupo Ensamble! ¡Más de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Y los nacionales de Linares! ¡Más de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro! ¡Más de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro! grabando por Escuelas y Caballos, yo lo bendiga mucho y arre por los alcances